El cuento que les voy a contar realmente ocurrió, es una anécdota que ocurrió en el norte del país. Regresó con su mamá y le dijo, madre, aquí le traigo este dinero, para que vea que no es tan difícil conseguir unos cuantos centavos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espacios de creatividad, de imaginación, creo que nos hacen falta y yo creo que en muy corto plazo vamos a estar recogiendo los frutos de lo que hacemos. Me da un gusto enorme colaborar con un grano de arena que se puede volver una montaña con el paso del tiempo.